Sí, estuvo un poquito complicado. Bueno, teníamos para hacer los goles, pero no nos salieron. Tenemos en cuenta que es complicado, complicado. Hemos tenido más complicado, pero no se dieron los goles, ya no fue. ¿Qué le manifiesta el director técnico antes de salir a la cancha? Que le demos todo en la cancha y que hagamos lo que más podemos. A veces por ahí nos arreta, pero para seguir adelante, ¿no? ¿Concentrarse para el siguiente partido? ¿Corregir fallas también, los errores, para poder sumar de a tres? Ajá, sí, de a tres. También ya estamos para pasar también ya a la segunda vuelta. Saludos para tu equipo y también para el campeonato. Saludos para el equipo y para todo el campeonato de Don Gato.